Cuando las dirigencias, los grupos en Adepcoca no encuentran su respuesta en el Estado, ellos se la dan y se la asumen. Tú recordarás que Freddy Machicado, su dirigencia y sus grupos durante semanas pedían el cierre del mercado de Adepcoca del señor Alanes y reiteradamente le decían al ministro de Desarrollo Rural, al viceministro de la Coca, al Estado en general, que ese era su pedido. No se logra instalar una mesa de diálogo, no se logra generar una respuesta clara del Estado. Ellos asumen que si no dan la orden, tampoco la desautorizan. Realmente muy débil la respuesta del Estado. Y vemos lo que pasa el día de ayer, que ellos se dan su respuesta. Ellos van y lo que el Estado no dijo, no dijo si se podía o no se podía al final, y lo hacen con violencia. Y lastimosamente, Miriam, durante estos últimos años, es ese tipo de hechos lo que sucede. Asumen la fuerza bruta, asumen la fuerza de lo que vamos a llamar mayorías, para tomar con hechos vergonzosos, violentos, vulneratorios de derechos, vulneratorios de la población, de los inmuebles, del centro de salud, lo que tú ves en las imágenes que está al lado, temerosos. Yo los he escuchado a los pacientes pidiendo auxilio, amenazados. Realmente un descontrol, un sin Estado, lo que ha pasado el día de ayer. Ahora, habíamos hablado anteriormente de qué es lo que está pasando con la dirigencia cocalera de los yungas. Es clarísimo que hay dos bandos, parece que es irreconciliable. ¿Cómo se puede lograr que ellos tengan la capacidad de sentarse, para empezar, en diálogos sin condiciones? Porque siempre ha sido con muchas condiciones. Es decir, no ha habido realmente esa entrega y arreglaremos las cosas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué está pasando? Porque eso tiene que ver justamente dentro, dentro justamente de los cocaleros de los yungas. Sí, y yo creo que las dirigencias que deberían haber sido las personas que den esa respuesta, Miriam, no la dan. Y no la han dado durante este año, y no la han dado durante los últimos años. Tres años, cuatro años que tenemos este conflicto. Yo ya le he perdido la esperanza a que la propia dirigencia encuentre esa solución, porque lo que el día de ayer hemos visto es que si ellos se consideran mayoría, no importa si tienen una, diez, mil, dos mil personas al frente, si son mayoría, van a ir a arrasar y van a ir con total odio, violencia, rencor. Mira estas imágenes, Miriam, por favor. Las personas que están siendo golpeadas son productoras, son comercializadoras, son parte del mismo pueblo. Entonces tú dices, aquí ya pareciera que no van a encontrar una solución. Desde la Defensoría del Pueblo, nuevamente animamos a un proceso de diálogo. En muchos momentos se dijo que los procesos eleccionarios sin condiciones, con la participación transparente de todas y de todos, podía ser una solución. Creo que todavía habría que ensayar esa posibilidad. Pero por otro lado, Miriam, ya desde lo que le concierne a la Defensoría del Pueblo, ya es el Estado. O sea, ya no podemos decir que el Estado solamente va a llamar a un proceso de diálogo, sino tiene que dar una respuesta. No haber respondido de por qué hay dos mercados cuando la ley señala que hay un mercado de Adepcoca y aquí se está reconociendo dos dirigencias y eso no lo prevé la ley. Eso tiene que responder el Estado. Ahora, a propósito de este pliego petitorio de 13 puntos, donde al margen de estar pidiendo que salgan dos autoridades de gobierno, al margen de aquello, hay otros puntos que yo no sé si son como para que se pueda cumplir, como para que el gobierno diga, ya perfecto, se los vamos a cambiar. El tema de anotar exactamente y de reconocer solamente un solo mercado, el de Villa Fátima. Porque dice mercado en La Paz, dice la ley, ¿no es cierto? En La Paz, un solo mercado. Dice Adepcoca. La ley de la coca es muy clara. Hace dos mercados. Uno es Sacaba, donde establece un lugar territorial, como si fuese La Paz, pero dice Sacaba. En el caso de La Paz, y eso hay que remontarnos a la negociación en la ley de la coca, en la 906, y señala Adepcoca. Ahora, Adepcoca no es un lugar, es una organización. Claro. Ahora, si es una organización, tiene que estar dirigida por un directorio. Acá el Estado ha generado una permisibilidad para dos directorios. Por eso tenemos dos sitios. ¿Podría tener Adepcoca más de un mercado? Esta es una pregunta que no la termina de responder el gobierno. Yo te diría, como abogada, más allá de lo de defensora, te diría que sí, en la interpretación de esa ley, pero bajo una dirigencia. Claro. Y eso es lo que está fallando en este momento. Eso es lo que falla, y eso es lo que tenemos, no ahora, Miriam, durante todos estos años. Exacto. La gente tomándose las atribuciones del Estado para definir qué es lo que se va a decidir finalmente, y tenemos estas consecuencias. Gracias por haber venido. Seguramente en la siguiente semana seguiremos hablando de este tema y vamos a ver qué más sale a resurgir. Miriam, yo aprovecho. El día de ayer nosotros hemos estado en medio de toda esta barbarie. Han sido trabajadoras y trabajadores de la prensa que no se les ha permitido realizar su trabajo, se las ha agredido, se las ha amedrentado, incluso físicamente. En el caso de los funcionarios, servidoras, servidores de la Defensoría del Pueblo, lo propio. Y aquí tiene que haber un entendimiento. Más allá de la bronca, más allá de que crean o no que esa movilización es legítima y esas formas definitivamente no lo son, hay terceros que estamos en ese lugar y que tienen que dejar hacer el trabajo. Porque nosotros no estamos yendo por una u otra parte, ni a la prensa, ni a defensores. Estamos yendo a tratar de alivianar o tratar de destensionar lo que estaba ocurriendo el día de ayer. Y aquí esto es importante para la dirigencia, en especial del señor Freddy Machicado. Gracias, Miriam. Gracias por haber venido. Gracias, Miriam. genera muchas historias alrededor de